La última de que jugó en el mundial. La azul, el mundial anterior. La última camiseta. Una camiseta, ¿es qué? El número. La que fue a la clasificación del 2001. Todas las camisetas de la selección me han gustado porque representan la piel del país, la tricolor. Fue con la que primero clasificamos en el mundial. La Jefferson Montero con Paraguay. Vener Valencia en el mundial. Me parece que fue con México. Cuando cogió y metió el de cabeza. Spider-Man, así el titular. El del Chucho contra Colombia. El gol de Jaime Iván Caviedes. Que nos llevó la primera vez al mundial. Estábamos ya en lo último y ese gol de cabeza, ¿qué hizo? Las entraron y Caviedes le metió de una al ángulo. Una emoción increíble en todo el país, se sintió. Fue wow. Tengan fuerza y que vamos para adelante. Chicos, que les vaya súper bien. Jueguen como ecuatorianos, que somos guerreros. Vamos muchachos con todo a ganar este partido. Todo el país, confíen en ustedes. Y denle que sí se puede. Les mando saludos y espero que ganen. Los quiero mucho. Chicos, mucha suerte y que les vaya súper bien. Que les vaya súper bien en el partido. Que pongan a Ecuador en alto y que vamos con todo. Nada que Argentina son los duros. Nada, nosotros podemos porque tenemos más corazón. Que jueguen y no se acomplejen ante nadie. Todos los seres, todos los hombres somos iguales. No pueden perder. Tenemos que ganar siempre. Sí se puede. Vamos a quedar bien, sí creo que le vamos a sacar un buen resultado en Argentina. Guiñeque, muchachos. Adelante. Y más que nada, por amor al país y a la camiseta. Les deseo suerte. ¡Vamos, ecuatorianos! ¡Esta tarde tenemos que ganar! Maratón Sports. La piel de tu país.